¿Aquí hay una religión definida o cualquier? No, nosotros somos interdenominacionales, no tenemos una denominación específica, somos de diferentes partes del mundo, lo único que buscamos es conocer a Dios y darlo a conocer, ese es nuestro eslogan, Mazatlán, y lo que nosotros hacemos cada jueves, salimos a la comunidad y con diferentes ministerios, y uno de esos es el hospital, este ministerio se llama Open Door, creemos que Dios abre puertas, al principio veníamos trayendo tortas, luego sentimos que debimos traer alabanza, traer esperanza a la gente mientras estamos aquí afuera, hay mucha gente que se acerca a nosotros y pide oración por su familia, y si logramos entrar, si alguien nos permite la familia entrar con ellos, vamos y entramos y oramos por la gente, y hemos visto muchos milagros, muchas sanidades, y nosotros lo hacemos por voluntad propia, somos misioneros de diferentes naciones y estamos haciéndolo porque Dios nos ha llamado a esto, por ejemplo hace poco salió una persona y pues esta, había muerto su familiar, pero en ese momento por ejemplo Dios trae paz, tranquilidad, porque muchos de ellos no saben que hacer cuando pierden un familiar, o hay muchos que dicen está en coma y Dios lo levanta, hemos experimentado las dos partes, pues que crean en Dios, cada vez que lo busquen lo van a encontrar, porque es parte de la naturaleza de Dios, de buscarnos a todos nosotros, y siempre Él va a estar dándonos esperanza, entonces ya sea en una situación muy difícil, en una situación simple, siempre Dios va a estar presente, pero en estos casos cuando la situación es un poco diferente o difícil, Dios nos abraza y nos da esperanza y nos da paz.